Saludos Micharada, hoy me encuentro en un municipio del Departamento de La Paz, Zona Norte, Ruta Panorámica. Estamos en los alrededores de Paraíso de Osorio, donde nos invitaron a celebrar de la tradicional Flores de María. Una procesión que llega casa por casa durante todo el mes de mayo y Suchero Calicho, con el corresponsal, nuestro cachero cachimbón, Jue González, quien brindó la cobertura de esta actividad cultural religiosa. Por supuesto, en el Paraíso de Osorio, un lugar especial en Ruta Panorámica. Acompáñenme. En el municipio de Paraíso de Osorio, ubicado en el Departamento de La Paz, Zona Norte, se celebran muchas tradiciones o expresiones culturales religiosas. Y en esta oportunidad nos hicimos presentes con nuestras cámaras para poderles llevar a ustedes la experiencia de la procesión de las flores, de las flores a nuestra Madre María. Les invito a que recorran las principales calles de este bello municipio denominado Paraíso de Osorio, en el Departamento de La Paz. Mi nombre es Birma J. Dominguez. Bueno, aquí estamos celebrando el Día de la Vía en Marilla, porque por estos meses se celebra el Día de la Virgen y estamos celebrando la flor. Sí, porque es el Día de la Virgen, no es el Día de mayo, y por eso estamos celebrando ahora esta alegría. El que se acostumbra a dar, ¿verdad? Junto con el fresco, ¿sí? Ajá, junto con el fresco, el marquetón. Y aquí usted hace una invitación o la gente que quiera, ya sabe? Bueno, sí, invitación, uno se invita, el padre invita también en la misa, para toda la que quiera venir a colaborar, puede venir. Ya estoy invitado a venir. A tomar fresco. La horchata, que es el que se da en estos eventos, pa. Sí. La horchata, el marquesote, a la gente que viene. ¿Y cómo lo elaboran? Bueno, lo elaboramos con, se tuesta el arroz, y este, después se tuesta el compuesto de horchata, y con maní, después de la molina, después que lo se prepara, ya se cuela y así. Sí. Para que la preparan. ¿Acá mismo lo han elaborado? Sí. Sí, acá se prepara. El marco. Sí. Este es el que se le reparte a la gente que viene, porque es la tradición que nosotros tenemos en el pueblo. ¿Y esto lo hacen así por colaboración, o por alguna promesa que tienen ustedes? Sí, por colaboración. O sea, que todos los años lo hacen? Bueno, a mí hasta hoy, este año me han buscado. Ah, o sea, que buscan a las personas acá. Ajá, las buscan. ¿Quién quiere ser rosario, flor, así? ¿Y aquí cuántas veces se puede hacer, digamos, las personas, cuántas buscan, solo una o varias? No, varias. Ah, bueno. Aquí, digamos, que si todo el pueblo quiere hacer flores, todas. ¿Se puede? Ajá, se puede. Ajá. Sí, porque hoy es aquí, mañana no sé a dónde pueda, ¿sí? Perfecto. Gracias, entonces, ahí, por la invitación que nos hizo también. Dios está. Aquí, siento como el aire que respiro, tan siento como la mañana se levanta el sol. Gracias. ¡Gracias, profesor! ¡Gracias! ¡Gracias! Dicha tradición se celebran en las diferentes casas de habitación de fieles católicos, donde deciden decorar con alegres papeles multicolores, flores naturales y artificiales. Nos encontramos con el hermano Edgardo. Edgardo, ¿qué nos puede decir sobre la flor de ahora que se celebra en el Paraíso de Osorio? Bueno, la actividad que estamos celebrando es las famosas flores de mayo que se le llaman tradicionalmente, que es en honor a nuestra madre la Virgen Santísima. En algunos lugares tal vez tendrá su forma de cómo la celebran o el nombre que le dan, pero tradicionalmente se le llaman las flores de mayo. Se celebra un día antes el Santo Rosario en el hogar de donde va a estar la flor ese día. Y posteriormente al siguiente día pues es la celebración como la que hoy se vive acá, que hay un coro acompañando, ¿verdad? Las personas vienen, dan su ofrendita. Y así pues también pues se les da un pequeño refrigerio que consiste en marquesote con horchata, o en otro caso ensalada de fruta, ¿verdad? Un gran porbón, pero hoy ha decaído. Bueno, ok, entonces ahorita va a salir lo que es la procesión ya. Sí, ya estamos, ya están apelando ahí los hermanos de él que ya vamos a salir para la iglesia, para el tema. Mami, ¿qué hago? Mami, ¿qué hago? Amén. También podrán conocer las instalaciones de la iglesia parroquial. A continuación pueden observar esta imagen empotrada en madera de Nuestra Madre Santísima la Virgen María. Reciban de parte de Suchero Calicho Calichón las mayores bendiciones en este mes de mayo, mes de Nuestra Madre María. Y agradecimientos a nuestro reportero estrella, Jue González, quien nos ha brindado la cobertura en este bonito reportaje cultural religioso. Continuamos en una próxima con otro destino cultural turístico de nuestro amado El Salvador. Recuérdense visitar mi canal en Youtube Calicho en El Salvador, regálenme un like, compartan mi contenido y por supuesto suscríbanse a mi canal. Bendiciones y nos vemos a la próxima.